Me pidieron un margen de Kuromi, así que vamos a comenzar haciendo nuestro personaje en la parte inferior de nuestra hoja. Es un dibujo demasiado sencillo, así que sí lo podemos hacer cualquiera de nosotros. Ahora con plumón morado y negro vamos a hacer una especie de serpentinas alrededor de toda nuestra hoja y las vamos a hacer un tanto distanciadas o alejadas, así como lo están viendo en el video. Ahora llenaremos de pequeños corazones morados, rosas y negros. Y listo, ya quedó nuestro margen. Sígueme para más. Me pidieron un margen de cinnamon roll, así que aquí está. Vamos a comenzar haciendo nuestro personaje en la esquina inferior izquierda preferiblemente. Es un dibujo muy sencillo. Ahora con una tonalidad más clara vamos a hacer rumores. Preferiblemente pequeñas, pero le puedes ir variando unas más grandes, unas más pequeñas, pero para que no te ocupe mucho espacio y esto alrededor de toda tu hoja. Y finalmente con rosa vamos a hacer corazones. Estos sí van a ser muy pequeñitos y los vamos a ir intercalando y se tiene que ver algo más o menos así. Sígueme para más ideas.